En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que ha resucitado, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a unas cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades se atracaron cerca del lugar a donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar a donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cómo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. De la mano de San Alberto Hurtado, en este lunes de Pascua, queremos asumir esta vocación que dignifica todo trabajo humano, pero que ante todo sea un trabajo, y ese es el criterio a discernir esta semana, que nos dé un alimento no perecedero, sino otro que permanezca hasta la vida eterna. Trabajen para acumular, no para este mundo, sino para donde ni la polilla ni el óxido pueden corroer. Como lo hizo San Alberto, quisiéramos trabajar para adelantar en la construcción del reino de Dios, para hacer de Chile una patria más justa, más inclusiva, más solidaria, para hacer de Chile, como reflexionaba el santo, un verdadero país católico, que por la intercesión del Padre Gustavo, nos ilumine el Señor en este desafío, saber buscar el alimento que en verdad vale la pena, aquel que permanece hasta la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.